Hola queridos amigos y amigas de Argentina, soy Antonio García Castro, de Morón de la Frontera, Sevilla, España. Bueno, voy a recitar un poema de mi autoría que se llama Recuerdos, para este programa maravilloso, Café con Letras Virtual. Lo hago desde todo mi afecto y cariño a todos los argentinos y argentinas, donde tengo tantos amigos y amigas, para todos ustedes. Recuerdo huyidos de lobos en unos besos robados, recuerdo la luna trémula testigo de un abrazo. Recuerdo nuestros cuerpos desnudos necesitados, recuerdo regocijos, latidos, corazones embelesados. Recuerdo en el silencio impaciente jadeos complacientes y ansiados. Recuerdo en mi retina puñales de caricias tus ojos clavados. Recuerdo mis pulmones ahogados, pedirte un auxilio enamorado. Recuerdo en las esquinas de mis labios tu aliento postrado. Recuerdo mordido y sin fisuras deseos de un amor reciliado. Recuerdo la tímida penumbra de un pitillo entre tus manos. Recuerdo un rubio y frío licor de sorbos apretados. Recuerdo y más recuerdos que viven por y para siempre recordados. Recuerdo de nostalgia pasado febril, pasado anhelado. Recuerdo un tiempo que fue y quizás no sé. Es preciso la vuelta de nuevo. Por ti, por mí. Y por todos los sueños encontrados. Muchas gracias, amigos.